hola hola amigos a todos, bonita tarde, venimos de la fiesta de San Mateo Valparaíso aquí vamos llegando a Las Pomas, miren, está bien bonito el clima, por acá, como ha llovido pues está bien verde, mira el Zacate que grande se ve amigos, a toda la gente de Las Pomas un saludo, donde quiera que se encuentren, si miran nuestros videos, aquí pasa un arroyo miren abajo también, que bonito, en tiempo de lluvia por acá, aquí está, donde pueden llegar por unas chéveses también en la pasada, un modelorama, estas son las casas, bueno aquí se encuentra la autopista en un lado de Valparaíso hacia Fresnillo, aquí está el rancho, se llama Las Pomas, la comunidad, y pues pasa en un lado la carretera, miren las casas están más allá para la derecha, para la izquierda, perdón, para la izquierda está la comunidad, y acá pues a la derecha vamos a encontrar el cerro y nopales, hierbas, huizaches y más árboles de acá de la sierra, hasta Palmas, por ahí se encuentran aquí está la parada de los camiones, miren, es la parada de los camiones, y aquí también está una de las escuelas, verdad, entonces, esta comunidad así se llama, Las Pomas, acá de Valparaíso, Zacatecas, ahorita nos toca subir una subida, una subida grande para agarrar casi la carretera de sí derecho, ahí por las capillitas, y por Hierbabuena, verdad, así se llama, Hierbabuena, la comunidad, estamos a 64 kilómetros del municipio de Fresnillo, Zacatecas, acá colindando con Valparaíso, entonces, pues, ahí les quisimos compartir este bonito paisaje, amigos, vamos a subirle ahí un poquito para que vean, cómo está ahí arriba, bien bonito, ahí están hasta las vacas, eh, queremos transmitirles en vivo para que vean, pero, las señales acá están muy bajas entre la sierra, están muy retirados de las antenas, y no llega la señal muy bien, entonces, aquí nos vamos a ir, miren, aquí vamos subiendo una curva, miren, se van a ver las parcelas acá de temporal, acá abajo se ven, miren, parcelas de temporal, uno que otro bache también, y una que otra nube, porque se quiere venir el agua, lo bonito, pues, es disfrutar el camino, eh, esta belleza que nos muestra Valparaíso Zacatecas, acá, pues, casi, casi al sur del estado, ya, verdad, también, eh, muchas palmas, miren las nopales, tunas, duraznillos, hay tunas, y de todo hay, pues, haches, y ahí los dejamos con esas bonitas imágenes paisanos, que miro los videos por acá, esperamos ahí a pasar las capillitas, vamos a esperar a subir las capillitas, para que vean ahí, esas bonitas capillitas, eh, que están aquí en la mera pasada, que verde se ve ahí, que bonito, hay brijoles que están muy bonitos, eh, brijoles de temporal muy bonitos, y una que otra avena también, ahorita por aquí cerca hay un rodeo, creo, miramos que venía mucha gente, aquí llegando a Yerbabuena, a las capillitas, venían en sus camionetas, y su trailer con caballos, para acá hay mucha gente, caballeranga, eh, mucha gente que le, que le gustan los rodeos, también, un saludo para todos los charros, verdad, de aquí de Valeparaíso, Zacatecas, todas las comunidades cercanas, aquí está Lobatos, está San Mateo, San Miguel, y varias comunidades más, hasta Lastillero, ahí está cerca también, miren que bonito, que bonito es Valle, se ve, es lo que les queremos mostrar, amigos, esta belleza, para que ustedes las puedan ver, para eso, se hacen estos videos, miren, aquí está, un lado del cerro, los encinos, este, de Pozanes, de la sierra, miren que bonito se ve, ahorita vamos rumbo a Bresnillo, y aquí les vamos a mostrar, las capillitas, sacamos un poquito, a ver, vamos a mostrarles aquí las capillitas, así de rapidito, y ahí dice, miren, las capillitas, ahí está, y ahí está, como que unas, rocas grandes, y está una capillita, miren, ahí se puede ver, acercarle aquí, un poquito así de cerquitas, nada más, aquí están las capillitas, así de bonito, miren, qué bonita, qué bonita, esta parada, miren, aquí en las capillitas, lo que nos llama más la atención, y lo más bonito, es que están unas rocas muy bonitas, miren, que les dan una, una vista muy bonita, miren, esas rocas gigantes atrás, ahí tienen la bandera mexicana, está la capillita de aquí, llegando a Valparaíso, Zacatecas, verdad, ahí está, pues vamos a, vámonos a seguir la carretera, ahí se las mostramos de pasada, esperemos que les guste este video, la intención es, es mostrarles aquí, pues las capillitas, verdad, miren nada más, qué bonitas, esta es la virgencita, ¿no?, adentro, santito, y nos despedimos amigos, hasta el próximo video, aquí sigue otro rancho que se llama Hierbabuena, nos vemos en otro video más, ¡Gracias!